Hola a todos los presentes y a la presentación y exposición de los oficios Buscando Espacio. En esta muestra vamos a intentar mostrar a través de múltiples medios vinculados a lo expresivo, sensible e interpretativo la participación de la poesía, música, mimos, imagen y luces. Con esto el expositor Ariel Tejeda quiere representar algunos de los oficios de nuestros antiguos hombres de campo que en la actualidad casi no existen. Si bien es una temática real y quizás arraigada en mucha gente, intentamos jugar con la imagen y agregarle más de una lectura o interpretación de acuerdo al criterio de cada uno. El objetivo de esta exposición es que alguna de las obras aquí expuestas logren llegar a las fiebras más íntimas y sensibles del alma, con lo cual nos damos por satisfechos con lo que es. Muchas gracias. Y paso la mano a la señora Silvia Lina. Para finalizar, diremos que Ariel Tejeda quiere agradecer, no solo a los que se nombrarán, sino también a quienes con su apoyo incondicional se brindaron. Algunos en el anonimato y otros como ser los que en este momento le están acompañando y apoyaron ese desafío. Porque hay que animarse. En primera instancia al museo, a sus autoridades y sus funcionarios. A la prensa aquí presente y al elenco que realizará la performance integrado por en música, Mario Rodríguez y Carlos Lozano. En danza, Karina Corona. En sonido, Leonel Martínez. En iluminación, Luis Bozano. En coreografía, Cristian da Rosa. Maquillaje, Laura Silva. A los camarógrafos, Marcelo Castro y Gonzalo Larrañaga. Y por supuesto, a los aquí presentes, todos. Que sin ellos, esto no tendría forma. Desde ya, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 piedra hostil quebrada por sus manos se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblo las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo los llevó la muerte. Yo que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. plaza de recuerdos son las noches de taifeo, pionera rosaldo lao en su eres y luceros, puña de esperanza clavada en cebolla tinta y pelo. vida triste es esta, la de la rosa, unos pocos pesos para malgastar. son. 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 son 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 Un día entre maizales, adobes y normados Arqueada en el maní, de verdores rastreros Andrógina en tu ropa, de varón y de hembra Muchacha campesina, viviano panadero Muchacha campesina, verdadera muchacha No la mentira rosa del pago, no la calandria No la mentira rosa del pago No la calandria Guitarrero, con tu canta me va llenando ¿Dónde luce el alma? Porque tu voz, temblando está, corazón adentro de la fada Si alguna vez en el tiempo, calle para siempre, tu vida es real Sobre tus huellas irá el viento, quebrando maderas de la calandria Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo a este mar Oye, por favor, tu hijo de salud Y a tu puede ser, ay! No la paine, la calle, tu viejo sendero que te vas a la Oye, por favor, tu vayas a la parada Vamos a ver, Agüita, cómo viene Esta semana la ropa del Señor Cuestión de golpe, palmeta y darle fuente Tengo pulmones y a más me ayuda el sol Y vas a ver, Agüita, cómo afloja A flor del agua toda la sociedad Es lindo verla despacirse bien lejos Manos que aguanten jamás me han de faltar Música Se arrimará dos o tres paisanos de rostro unido En la oscuridad Y allí encarnará Un sueño de paz Y un nítido cielo pescando estrellas se ganará Música En la oscuridad Arrímese de ese modo que el viento tenga de frente Porque es animal de olfato y muy peligroso diente Por la calle de la tromba del viejo Figueroa Por la calle de la tromba del viejo Figueroa Por la calle de la tromba del viejo Figueroa A su lado la carreta va dando música a la aurora A su lado la carreta va dando música a la aurora Con el ritmo un velerata y el chillido de los ejes El silvido solitario y el cuchillo de los boheyes Música 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 Ciego Guillermo solo con su acordeón Metido en el bañado su corazón Caraguata y espinos todos cerrándose Pero a veces unirlo un poco acordeón tal vez Música 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 Música